Bailando el pumbión Yo siento escasear A mi corazón Que me hace vibrar Bailando y cantando Se alegra el corazón Bailando y cantando Se alegra el corazón Rumbeando y tunando Soy reina del pumbión Rumbeando y tunando Soy reina del pumbión Ay, lo rico para mi costa Con un trago de ron Para animar más Tardiente reunión En la madrugá Bailando y cantando Se alegra el corazón Bailando y cantando Se alegra el corazón Rumbeando y tunando Soy reina del pumbión Rumbeando y tunando Soy reina del pumbión Bailando y cantando Ay, lo solo negro Como un trago el corazón Bailando y cantando